Me creería si te digo que en vez de utilizar la versión que te hace ver como un anciano En la que estás de, ay voy a robar una cartita Ay ya no puedo robar más cartitas, me voy a rendir Puedes jugarlo de una manera terriblemente chad Y poder tener las 5 piezas de Exodia en la mano Con un combo que empieza con una sola carta Pues no me ocupas creer, porque te lo voy a demostrar Y así como lo oíste, este deck es un Exodia combo Y arranca con una sola carta Si es 1 card combo Y no solo es 1 card combo, sino que tienes 2 1 card combos Y no solo eso, sino que además tienes un 2 card combo Tienes 3 posibles formas de arrancar Y yo sé que estás viendo el deck y estás diciendo Pero WTF, que poronga estoy viendo Porque sé que se ve muy extraño ver a Exodia con héroes, con piquei Y cartas de equipo Dices, que porongas, este güey está loco Y sí, pero no Yo conocí este deck gracias a que en los directos que hago Me sigue un japonés Y este japonés me presentó un Exodia combo El cual me dejó totalmente anonadado Y a partir de su versión Yo lo junté con otra versión que logré encontrar Y nació esta monstruosidad que tiene 3 formas de arrancar Aunque eso sí, si eres observador Podrás ver que no llevo Call by the Grave Y a lo mejor te estás preguntando ¿Será que aguanta interrupciones? Y la respuesta es no No las suele aguantar Hay formas de baitearlas Pero lo normal es que no las aguantes Sobre todo si la interrupción es un Impermanence O un Bailer Ya que no solamente te detienen Sino que además está negando la carta Que pues la acaban de negar Así que sí, amigo Antes de que vayas y lo comentes Claro, el deck es H y pal río Es Impermanence y pal lobby O es Nibiru y pal otro duelo Pero niño, es un puto deck fun Diviértete o vete al diablo Honestamente, no tiene mucho caso Que me ponga a explicarte lo que hace cada carta Porque eso lo vas a ver en la repetición Te voy a enseñar las 3 formas que tiene el deck para iniciar Pero lo que sí me gustaría explicarte Es el hecho de por qué llevo cartas a 2 Que podría llevar a 1 Es muy simple Por ejemplo, podrías llevar un Stratos Podrías llevar un Shadow Mist Y podrías llevar un Blue Dragon Summoner Y mira, tenemos espacio para meter Call by the Grave Pero la razón del por qué llevamos las cartas que llevamos a 2 A pesar de que las podemos llevar a 1 Es por la constancia del deck Ya que por ejemplo Una de las formas que tienes de arrancar Es a Hero Lives Y esta carta la vas a utilizar para invocar a Stratos Y como solamente te los invoca desde el deck Si abres Stratos con a Hero Lives Y tienes que ir por la ruta de héroes Pues ya no tienes como arrancar tu combo Entonces por constancia se llevan 2 Lo mismo con el Shadow Mist Se llevan 2 porque Stratos te va a buscar a Bayon Y Bayon va a tirar a Shadow Mist Y como Bayon solamente tira desde el deck Necesitamos 2 por si llegamos a abrir 1 Igual con el Blue Dragon Summoner Aunque no te voy a mentir El Blue Dragon Summoner Si se puede jugar a 1 Pero tendría que enseñarte otra repetición De otra forma de iniciar Y que puta hueva Mejor mételo a 2 Y ya está Porque cambia la forma de hacer el combo Si se puede pero varía bastante Bueno varía un poco no bastante En cambio las cartas que si están a 1 Como The Witch of the Black Forest No te molesta abrirla Ya que esta morra está para buscar la cabeza Y la vas a equipar con Union Carrier Y Union Carrier si puede equiparla Desde tu mano o deck Entonces no importa si la abrimos o no Y otra pieza clave es el Sword of Sparkles Que esta carta pues también Si la llegas a abrir Como si la ocupas en el cementerio Pues por eso llevamos 2 Y bueno honestamente Es un deck bastante sencillo Es muy lineal Así que no pasa de que tengas que ver las repeticiones Hasta que te lo aprendas Esta super fácil de usar Y es una maravilla Sobre todo porque Hombre no creo que sea muy conocido Y seguramente vayas a impresionar a tu rival Cuando le juegues esto La verdad Pero bueno no perdamos más el tiempo Y vamos a ver Esas replays Vamos a empezar por la ruta de los héroes Mira por ejemplo Esta mano está chida Porque con esta mano Si tu abres 2 a Hero Lives En ningún lado te dice que es una vez por turno Si le tiran una Ashe al primero Puedes utilizar el segundo Pero también Esto es algo que a mi me gusta hacer Es utilizar Magical Mallet Para tratar de baitearla Por la gente que nada más te la tira A lo primero que le pones Y pues bueno No me la llega a utilizar No pasa nada Llevamos a Hero Lives Activamos Stratos Aunque ya tenemos a Bayon Siempre cuando activas Stratos Buscas Bayon Aquí me tira la Ashe El se la aguanto muy bien Pero para su mala suerte Pues ya tenía a Bayon Lo normal En caso de que no tiren la Ashe Pues vas a buscar a Bayon Y vas a seguir el combo igualito Aquí porque ya lo tenía Te digo No pasó nada a la Ashe Entonces invocas a Bayon Tiras al Shadow Mist Shadow Mist Activa su efecto Te buscas a Malicious Activas el segundo efecto de Bayon Destierras al Shadow Mist Y buscas Polimerización Y vas a fusionar Con el Stratos del campo Y vas a fusionar Con el Malicious de tu mano Va a caer Sunrise Y cuando caiga Sunrise Vas a activar su efecto Para buscar fusión milagrosa Una vez aquí Activas el efecto de Malicious Para traerte otro Malicious Y con la fusión y Malicious Vas a hacerte a Isolde Aquí es muy importante Isolde cuando cae Al campo Tiene un efecto El cual te permite Traerte un héroe De tu deck A la mano Puedes no activarlo Si quieres Pero si lo activas Sin querer Por no estar acostumbrado No pasa nada Simplemente Si empezaste el combo Con héroes Te traes un pique Ya que el guerrero Que te traigas No puede activar sus efectos Aquí yo no lo utilizo Pero si utilizo el efecto Que siempre vamos a hacer Que una vez en campo Activas su efecto Y tiras cuatro cartas De equipo Para poder traerte Un nivel cuatro Guerrero del deck Y aquí es donde Entra algo muy importante Siempre vas a tirar El bambú maldito Y el Sparkle Siempre Son las piezas clave Para terminar tu combo Y aquí Cae el Armageddon Vas a activar su efecto Y el bambú maldito Te va a traer La mágica extra En caso de que no tengas otra Por el efecto Por el efecto del Armageddon Knight Esto si es importante Vas a tirar al monje Porque vas a hacerte Adugares Porque vamos a revivir Al monje que acabamos de tirar Y aquí es donde Ocupamos la mágica Activas el efecto del monje Tiras la mágica Y te traes el Blue Dragon Summoner Y aquí es donde Empieza a ser lineal Una vez que llegas aquí Con las tres rutas Vuelve a ser lo mismo Pon mucha atención Una vez en este punto Vas a utilizar a Isolde Que es Link 2 Con el Blue Dragon Summoner Para hacerte un Link 3 Quien va a ser Selene Dependiendo de las cartas Mágicas que hay en el campo O cementerio Se le ponen counters Bueno contadores Y puedes retirarle Tres contadores Para revivir Un Lanza Conjuros De tu cementerio Y ojo Cada vez Que el Blue Dragon Summoner Es mandado Del campo Al cementerio Puedes añadirte Un lanzador de Conjuros Sin efecto De tu deck a la mano Ya estás entendiendo Como va el combo ¿No? Porque ni Selene Ni el Blue Dragon Summoner Son una vez por turno Así que Cuando haces la primer Selene Tienes tu primer pieza De Exodia Porque acabas de mandar Al Blue Dragon Summoner Del campo al cementerio Y mira Ahí está la primer pieza Ahora por el efecto De Selene Se le ponen los contadores Le quitamos Tres contadores Y revivimos una vez más Al Blue Dragon Summoner Agarramos Tres pendejos Hacemos otra Selene Otra vez La Selene Se pone sus contadores Y otra vez Por el Blue Dragon Summoner Volvemos a buscar Otra pieza de Exodia Y aquí Es repetir Le quita los tres contadores Revives el Blue Dragon Summoner Agarras otra vez Vuelves a tres pendejos Vuelves a traer Tu tercer Selene Vuelves a buscar Una pieza de Exodia Vuelves a revivir Al Blue Dragon Summoner Y una vez aquí Cuando ya usaste Tus tres Selenes Esto es muy importante Porque como ya no puede Hacer otra Selene Pasa a hacerte Union Carrier Vuelves a buscar Tu cuarta pieza de Exodia Y tú estarás pensando Bueno ¿Y cómo buscas la cabeza? Pues si no te saltaste La explicación Lo que tienes que hacer Es utilizar Fusión Milagrosa Destierras lo que sea Es irrelevante Vas a invocar Al Escuriado Y vas a utilizar Union Carrier Vas a seleccionar Escuriado Y te vas a equipar A la bruja Y aquí es donde entra La carta de equipo Sword of Sparkles Ya que te dice Que puedes tributar Uno de tus monstruos Del campo Para regresarla al deck Y lo que queremos Es tributar Al Escuriado Para mandar nada más La bruja al cementerio Y que resuelva su efecto Dicho y hecho Activamos Tributamos Regresa al deck Activa la bruja Buscamos cabeza One Car Combo Baby ¿Qué hubo? Facilito ¿no? Sencillo Lineal Cool Mamalón Ya no se me ocurren Más cosas que decir Vamos a ver La siguiente repetición Esta va a ser La ruta De los PK Ya que como te lo había comentado Además de utilizar A Hero Lives Como One Car Combo También el PK azul Es tu One Car Combo Y esta mano Está muy chida Porque por ejemplo Esta es de esas manos En las que puedes aguantar Ash Porque aquí Utilizo a Hero Lives Para baitear una posible Ash Ya que a Hero Lives Me dice que no ocupa monstruos En el campo Si hubiera empezado Con el PK Y me tiran una Ash Ahí quedo bien tieso Porque no puedo activar A Hero Lives Si tienes los dos iniciadores Siempre tienes que empezar Con a Hero Lives Entonces aquí Uso a Hero Lives Y como te comenté Me tiran una Ash Pero no hay problema Porque yo tengo Otra forma de iniciar Entonces pues te digo Me tiran la Ash Me niegan a Hero Lives No pasa nada Aquí ya que no hay Ash En el camino Pongo al PK Y azul Y ahí te va No puedes tirar Ni la pieza de Exodia Ni a la Bruja Porque son piezas De tu combo Creo que es algo obvio Pero no está de más comentarlo Así que tiro Pues la carta que no me sirve Que es el Sorbo Sparkles Y aquí Este es tu combo Vas a tirar al PK rojo Lo vas a desterrar Para buscar a Botas Vas a invocar a Botas Especial Porque controlas A un Phantom Knight Y aquí Vas a hacerte a Isolde Una vez hecha a Isolde Aquí te digo Que active el efecto Que te digo Que es opcional Busque a Stratos Para que no me estorbe Porque empecé con lo PK Entonces para no cagarla Pues me busco Algo que no me estorbe Que es Pues lo héroe Porque estoy agarrando otra ruta Entonces ahora Activo el efecto en campo De Isolde Que es mandar las cuatro cartas de equipo Me traigo Al Armageddon Knight Otra vez Me va a hacer lo mismo Que en la repetición pasada Vamos a tirar el monje Vamos a activar también Aquí mira No tengo mágica en la mano Pero como el deck Está pensado para eso Aquí ya tengo la mágica Para el monje Y aquí pues te digo Tiramos al monje Aquí por el efecto Del PK de Botas Vamos a buscar la trampa Ya que esta trampa Cuando no tienes trampas En el cementerio La puedes colocar Y activar inmediatamente Y es nivel cuatro Y cuando destierras a Botas Se va a invocar especial Al PK azul Y al PK azul Ahí me lo vas a dejar No le vas a mover Ahí se va a quedar Lo vas a ignorar Ya que él va a contar Como pues el wey Que le equipas A la bruja esta Entonces a él No me lo vas a utilizar Para el combo Ponlo lo más lejos que puedas Y olvídate de él Él va a ser una mouse Que herramienta Que nos va a servir más adelante Pero hasta muy después del combo Ya va a ser la pura cabeza Entonces aquí Coloco la trampa La activo inmediatamente Hago adugares Y aquí es donde vuelve a ser lineal Porque ya llegamos al mismo punto Desacoplo dos Revivo al monje El monje me tira la mágica Y me traigo a Blue Dragon Summoner Y exactamente igual que en la repetición anterior Link dos Con el Blue Dragon Summoner Haces a Selene Y listo Ya tenemos otra vez Nuestro One Car Combo Quedó listo Y aunque tengamos una pieza de Exodia Tú haz el combo igual bro Aunque tengas dos Tres piezas Si te puedes saltar los pasos Si quieres Pero pues Para que el rival No se Tenga una idea De cómo se juega Por si se lo quieres robar Ya Chansey Hasta se populariza Quien sabe Pero bueno Te digo Aquí lo mismo Sigues buscando Sigues reviviendo Aquí cuando haces la ruta de PK Lo único que cambia Es que cuando haces a Union Carrier Pues en vez de seleccionar A la fusión Seleccionas al PK Y igual Utilizas la carta de equipo Para tributar Se va la bruja Al cementerio Y una vez más Mi hermano Cinco piezas en la mano No importa que tengas Cero piezas en la mano No importa que no tengas Mágicas extra en la mano Esto es One Card Combo ¿Estaba malón? ¿A poco no? Y ahora solo nos queda Nuestra última ruta Y esta última ruta Es tu Card Combo Este combo Lo vas a iniciar Con el monje Y con una carta mágica Ahí te va Aquí por ejemplo Yo pues igualmente Utilice la mágica Más que nada Para pues tratar de buscar Otra forma de arrancar Pero pues aquí Me tiran Maxé Lo cual Vamos a tener que hacer esto Bajo el Maxé Challenge Y bajo la presión De que una Ash La pueda top de que hay Te la tiran en cualquier momento Pero bueno Aquí por ejemplo Pues si robé a Hero Lives Pero dije Vamos a mostrar La forma de arrancar Con el monje Así que pon mucha atención Porque vas a invocar Al monje Se va a poner por su efecto En modo de defensa Vas a activar su efecto Vas a tirar la mágica Y vas a invocar Al Armageddon Knight Y aquí recuerda Que estamos bajo Maxé Está robe y robe Así que cuidado Pero bueno Vamos a activar el efecto Del Armageddon Knight Para tirar a Malishus No vamos a tirar al monje Vamos a activar el efecto De Malishus Para atraer otro Malishus Y vamos a hacernos A Isolde Pero vamos a dejar Al monje en el campo Una vez Isolde En esta versión O bueno más bien En esta ruta Si es importante Si es importante Que te traigas a Stratos Aquí si debes buscar Porque lo vas a necesitar Ten en cuenta Que el Shadow Mist Lo abrí Pero recuerda Que Shadow Mist Es parte del combo Pero como tú puedes No abrirlo También está pensado Para que de verdad Sea tu card combo Así que vamos a hacerlo todo Sin utilizar el Shadow Mist Porque claro Él pudo haber sido Tu reemplazo Del otro Stratos Así que digamos Que si el rival Que pues tiene el Maxé activo Me hubiera tirado Una Ashe aquí Pues gracias a que robé Al Shadow Mist No habría pasado nada Pero bueno Igual yo te muestro Como quiera el full combo Aquí pues te digo Busco Stratos Activo al efecto Isolde Vuelvo a tirar Las cuatro cartas Y me voy a traer a Bayon Y lo que vas a hacer Con Bayon Es tirarte el otro Shadow Mist Y mira aquí Igual te digo También es importante Que actives los efectos Porque vas a volver A activar el efecto del monje Porque no es una vez por turno Entonces aquí Te buscas a Pues las espadas de bambú Te digo Tiramos al Shadow Mist Por el efecto del Shadow Mist Buscas al otro Stratos Que vas a utilizar Vas a activar el efecto del Bayon Para desterrar al Shadow Mist Y buscar polimerización Pero no la vamos a utilizar Hasta el final Aquí vamos a hacer a Dugares Con los dos niveles cuatro El monje y Bayon Aquí vamos a revivir Pero esta vez al monje Porque vamos a activar Su efecto otra vez Tirando la Pues lo que traemos De 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 Mágica Y aquí llegamos otra vez A donde se vuelve Mial Porque ya tenemos otra vez Al mismo A la misma Isolde Con el Blue Dragon Summoner Y otros dos güeyes Y aquí es donde otra vez Aunque no tengas piezas en la mano A disfrutar Lo malo es que sigue el maxe activo Y pues joder En cualquier momento Nos pueden topdequear una Ashe Y eso si está peligroso Aquí por ejemplo Yo que había robado una pieza de Exodia Si topdequeaba una Ashe En este momento No había problema Porque me estaría tirando la Ashe Pues a la búsqueda del Dragon Summoner Y repito Como había abierto Una de las De las piezas de Exodia No hubiera habido problema Pero pues al parecer No te la quisiera spoilear Pero para no tener lo que mencionar A cada rato Lo del maxe De una vez te lo spoileo El pobre hombre Fondió su Ashe Y no le tocó ninguna Huntrap Después del maxe Pero bueno Aquí te digo Cuando llegas a Union Carrier Con la versión En la que empiezas Con el monje En tu card combo Vas a activar tu polimerización Y vas a usar Tus dos estratos Que buscaste Pero para hacerte Adoration Ya que Adoration Al ser Dark Es lo mismo Activas a Union Carrier Activas para equiparle A la bruja Y ya está Vuelves a activar La carta de equipo Del cementerio Y cinco piecitas papá Con todo Y maxe challenge Activo Me hubiera jodido bastante Si hubiera topdekeado La Ashe Cuando iba a resolver El efecto de la bruja Porque ahí si Me hubiera quedado bien tieso Pero no pasó Y aquí está Honestamente Me gusta mucho Esta versión Porque se me hace Muy original El hecho de poder jugar Exodia Como un combo Que arranque De dos formas diferentes Con war card combo Y que además Tenga una variante En la cual es tu card combo Me parece sensacional Y eso sería todo Mi hermano En realidad El deck Aunque tengo Un poco más de jugada Creo que con que tengas Estas en mente Es más que suficiente Me gusta mucho Esta versión Porque me parece Muy original Además de que Estamos hablando De un FTK Con nueve formas De arrancar Hermano O sea Me parece brutal Pero bueno Espero que este video Te haya gustado O por lo menos Te haya impresionado Tanto como a mí Me impresionó Cuando el japonés Me lo mandó Por primera vez Y de ser así Te agradecería Un montón Si me regalas Un like Y me dejas Un comentario Para el algoritmo Espero que tengas El mejor día de tu vida Y yo por lo pronto Me piro vampiro Y yo por lo menos ¡Gracias!